¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ese chavalón? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en ese viaje? Feliz ¿Te gustó viajar en avión? ¿Qué es esa sonrisa? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Te trataron bien? ¡Mmm! ¡Súper! ¡Súper bien! ¡Guau! ¿Te va a decir algo Miguel? ¿Qué le vas a decir? ¡Te amo! ¿De? ¿De qué? ¿Qué le vas a decir? ¡Te amo! ¡Te amo! Yo también te amo mucho chaval. ¿Cómo estás? Te miro delgado. Te miro fuerte. Te miro bien. Más mayor, ¿verdad? ¡Esto es un poco chaval. ¡Es un poco chaval! ¡Mmm! ¡Es un poco chaval! ¡Esto es un poco chaval! ¡Es un poco chaval! ¡Es un poco chaval! ¡Es un poco chaval! ¿Cómo es papá? ¡Sí! ¡Pantito! Se le olvidó la cuestión allá, tontito. Ay, ¿y quién va riéndose? ¿Quién va feliz? Dios santo. ¡Cuánta felicidad! Ahí, ¿cómo es? Y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ¡Mmm, qué bella!